Y bien player, solamente quería recordarte que estamos haciendo arenas y también misiones. Así que si quieres contratarnos para realizar un acto 5, acto 6, abismo de leyendas, laberinto, variantes, etc. O ya de plano quieres conseguir al personaje que está ahora mismo en arenas, pues puedes contactarte al número que está ahora mismo en pantalla. Como también contactarte conmigo a cualquiera de mis redes sociales. Bueno player, dentro vídeo. Hola como están players, bienvenidos a una nueva guerra de alianza. Y en esta ocasión pues nos tocó pelear contra la alianza Champions of Realm de Silas Cori 2. El líder de esta alianza es Asis 143, ok player. Esta es la última guerra, la última guerra en la cual pues nos enfrentamos ante esta alianza. Muy bien, aquí tenía un nuevo camino, creo, no recuerdo muy bien y eso que fue la última guerra. Y tenía que llevar otro grupo, como puedes ver. Creo que tenía que ir por el camino número 5 a full. Sí, creo que sí, solamente camino 5. Y estaba llevando a Omega Red, Dientes de Sable y el vacío. Ok, Dientes de Sable ya sabes que es para la sinergia, no lo tengo en buen rango. Y el vacío pues lo iba a ocupar más adelante pero solamente lo tenía en rango 1. Es como tener aún 5 estrellas en rango 4. Pero bien, Blyar. Así iban las cosas contra esta alianza. Recién estaba entrando, como puedes ver. Y como acá no tengo que quitarnos, no tengo que... O sea, no me tienen que quitarnos también, pues... Un relajo era más o menos a la hora del avance. Pero bien, ya tenía que avanzar porque tenía que quitarle nodo a mi amigo que iba a quitar ahí el mini jefe. Súper ataque 2 preferido. Líder de mi alianza, los players de mi alianza me dijeron que llega Simeone Supremo para darle a este Venom. Pero yo dije, ¿por qué no mejor llevar a Void y pues... O sea, su sinergia solamente de Void y destrozarlo con las esporas. Bien, eso fue lo que hice. Porque más adelante iba a tener a un... A una, una... Se me lengua la traba. A un... A una antorcha. Eso, es que por eso dije una. No supe qué decirle. Una antorcha humana, playa. Ok. Aquí dije, ¿será que me pongo este potenciador en...? Creo que no me lo puse porque iba a ser solamente contra uno la pelea. Y para saltar al otro defensor, tenías que esperar a que se me cargue la energía. Así que dije, no. Solamente le dar con estos potenciadores. Ahí está, player. Tiene un buen acopio de poder hasta el segundo superataque. Como puedes ver, 60% la tasa de poder. Y después de eso, pues iba a bajar demasiado, ¿no? Pero acá lo jodido es el segundo superataque de Venom. Para los que no sepan evadirlo. Muy bien. Como te dije, la táctica para darle a Venom aquí con mi Omega Red. Solamente iba a hacer golpe fuerte. Acercarme a él, hacer parada y acercarme a él. Para que las esporas hagan lo suyo, como puedes ver. Y tratar de que me lance solamente el primer superataque. Ahí ya le di unos golpecitos para ver si me lanzara el primero. No quería lanzármelo. Ok, dije acá se perdieron todas mis esporas. Y ahí golpeando su bloqueo para que me lance el primero. Muy bien. ¿Me quieres lanzar o no? Y ahí está. Primer superataque lanzado. Ok, aquí esperar otra vez. Golpe fuerte. Esperar que gane esporas. Otra vez el primer superataque. Solamente un golpe para acercarme. Aquí le calculé mal. Ok. Ahí me quedo parado, como puede ser. ¿Para qué? Para que gane esporas del rival. Bien. Ahí ya con nueve esporitas. Diez de ahí me iba a empezar a hacer daño. Y el dolor más. Aquí un segundo superataque. Dije en vez de golpe fuerte para cargar... O sea, para que no cargue hasta la segunda barra. Ya de aquí me iba a acercar. Golpe fuerte. Como puede ser. Bien. Parada otra vez. Darle unos cuantos golpecillos para que llegue al primer superataque. De todas maneras no funcionó. Llegó hasta las diez esporas nomás. Y como puede ser una pelea estratégica para que se vaya muriendo con las esporas ese Venom. Y listo. Destrozado. Batimos al Venom. Y ya el player de la izquierda iba a barrer con el subjefe que estaba adelante. Con ese... Aunque yo quería darle, sin mentirte. Quería darle a ese McQuery porque estaba llevando Omega Red. Estaba algo potenciado. Pero el player de la izquierda se había potenciado mucho más. Muy bien. Esto ya es el segundo tramo player. Aquí tenemos a Antorchumana. Estaba pensando en darle con Omega Red. Ahí están los nodos. Conmutación de mejora. Esa es imbloqueable por si acaso. Superataque preferido número dos e imbloqueable. Perdón. Se me reen una traba. Ok. Por cuatro segundos iba a ser imbloqueable. Eso es mucho tiempo. Y hay que tener mucho cuidado de no llegar al imbloqueable. Y que él esté con barras de poder. Porque si no va a poder... Va a poder penetrar tu bloqueo, obviamente. O sea, lo que tienes que hacer es evadir, ¿no? Para que no te dé con el bloqueo. O sea, está imbloqueable él. Pero pues la mejor opción que puedes hacer es... Hacer un buen timing con lo que te dije. Cuando veas que esté cerca del imbloqueable. No le cargues ninguna barra de poder. Espera a que se le pase. Y recién ahí, Flyer. Para que estés tranquilo. Muy bien. Ahí como puedes ver me puse potenciadores. Me potencié bien para darle a este. Porque pues... Void está en rango cuatro. Perdón. Este Void aquí. Estaba pensando en uno de cinco estrellas. Mi Void de seis estrellas solamente estaba en rango uno. Y con eso le iba a dar. Ahí puedes ver otra vez me fijaros en los nodos. Y pum. A darle átomos a esta antorcha humana. Preferí darle con Void porque ya sabes que es inmune a incineración. Claro que hay formas de poder controlar las incineraciones que te deja antorcha humana. Pero bueno. Mejor ir tranquilos, ¿no? Ok. Aquí ya lo estaba golpeando. Como puedes ver, estaba esperando que se le vaya lo imbloqueable. Ahí no le cargué la barra de poder. Lo que te decía. Y bien. Ya está. Primera parte pasada, Blaya. Y aquí dije ya. Que lance... Yo le tiro primero super ataque. Que me lance el primero en el imbloqueable. Ahí lo empecé a golpear. Ya estaba con el imbloqueable. Me alejé. El segundo es más fácil de evadir que el primero. Bueno, en realidad los dos son fáciles, ¿no? El segundo tienes que tener un buen timing. Porque si no te comes... Y como puedes ver ahí. Te comes ese ataque y ya fuiste, Blaya. Ahí lancé el primer super ataque para hacer tiempo por el imbloqueable. Y bien. Ahí cubriéndome. Y se murió. Listo. Pelea fácil. Pelea bien hecha. Contra esta antorcha humana. Y bien, Blaya. Pensé que eso iba a ser mi última participación en la guerra. Aunque no lo creas. Pero bien. Me dijeron que quite aquí a un quirk. Los usuarios omegas que se deshagan de esos quarks. Y pues como puedes ver ahí. Le iba a dar al quirk de la izquierda. Bien. Aquí se me había pasado ya el no... Perdón. El potenciador ahí de daño. Así que me puse otro. Como puedes ver. Me puse otro potenciador. Ahí ya estuve viendo qué otro potenciador ponerme. Como tenía ahí el de daño de los super ataques científicos. No lo iba a utilizar obviamente. Porque iba a utilizar a Omega Red. Y bien. Aquí esto es un bug. No te preocupes. Se ve que sigue siendo científico. Pero ya se hizo un mutante. Solo que no cambió la clase. Bien. Ahí es a Kork. Super ataque 1. Inbloqueable. Resistencia física. Esto es jodido. Inmuno aturdimiento. Y los otros nodos normales de aumento de vida y de daño. Como puedes ver ahí ya cambió el color. Es lo que te digo. Es solamente un bug visual. Y bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No sé. No me acuerdo qué me puse. Ahí está. Potenciador más de una barra de poder. Porque tengo demasiados. Ahí en la... En el almacén se me van a caucar. Por eso es que lo utilizo de vez en cuando. Este potenciador ya que casi nunca lo ocupo. Y bien. Para llegar más rápido al segundo super ataque. Y hacerle más daño. Ahí está. Ya sabes que es un aturdimiento. O sea que no voy a poder hacer paradas. O sea no voy a poder aturdir las paradas. Sí puedo hacer. Pero aturdirlo no. Bien. Con Omega Red pues la cosa es golpear, golpear, golpear. Nada más. Y mira. Hay un bug. Hay flyer. Como puedes ver. Este creo que va a ser el único video donde voy a volver. Lo que pasó. El problema. Aquí está. Como puedes ver. Ya lo volví. Mira. Segundo super ataque. Y el último golpe al aire. Y se pudo cubrir. What the fuck. Dije yo aquí. Pero si lo estaba golpeando a mi super ataque 2. ¿Por qué diablos se protegió? Cabán por favor. Arregla ese bug. Ahí ya tenemos un bugcito. Aquí la hice mal. Retrocedí mucho. No tenía que retroceder así para poder hacerle el golpe fuerte. Y bien. Ahí lanzó primer super ataque. Aquí estaba golpeando su bloqueo. Estaba esperando que me lance primero. Iba a tratar de que me lance solamente segundo super ataque. Bien. Ahí otra vez. Un segundo super ataque. Y ya tenía miedo. Player. No te voy a mentir. Tenía miedo de que me vuelva a cagar otra vez. Y creo que cuando lo arrinconas es cuando ya no fallas. Cuando lo tienes lejos es cuando falla ese golpe y te contraataque. Eso pude haberme percatado en la pelea. Bien. Ahí golpe fuerte. Me quiso hacer otra vez un segundo super ataque. Golpear bloqueo. Esperar que me lance segundo. Ahí esperarlo. Evadir. Golpe fuerte. Todo controlado, Player. Ya teníamos un minuto y 40 segundos ahí en el temporizador. Estábamos yendo bien. No quería lanzarle el primer super ataque como iba a ser el último personaje que me iba a enfrentar. ¿Para qué me iba a curar? Dije yo. Mejor hacerle daño nomás. Ok. Ahí otra vez. Golpe fuerte. Y se iba a ir muriendo. Se iba a ir muriendo. Estábamos yendo bien. Y destrozado. Ok. Destrozamos ese Kork. Todo bien controlado. Player lo único que no me gustó fue el bug ahí en el segundo super ataque de mi Omega Red. Y bien Player. Pues en esta ocasión no me mandaron videos. Ahí puedes ver una victoria de la alianza. 196.000 puntos para nosotros y 140.750 puntos para ellos. La verdad es que esta guerra estuvo muy desequilibrada. O sea, le ganamos con mucho al rival. Fue demasiada la diferencia. Muy bien Player. Pues déjame ahí en la caja de comentarios. Ya sabes lo de siempre. Tus opiniones acerca de la última guerra. Perdón. De la última guerra de tu alianza. ¿Cómo les fue Player? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ganar? ¿Pudieron terminar bien la temporada? ¿O perdieron? No sé. Todos queremos saber Player. ¿Qué le pasó a tu alianza? Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido un poquito. Pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para estar más en contacto. Además por cada pregunta. Si quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te subies al canal. Destruzarás a todas las alianzas. Y a ellas también. Vamos, desesperando. Suscríbete.